Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, qué hermosas conversaciones Mis chicas, bienvenidas una vez más El día de hoy les traigo un maquillaje dramático, paso a paso, tutorial como a ustedes les gusta Así que pónganse cómodas Esto va a ser dramático pero fácil como todo el tiempo No se olviden de seguirme en mis páginas, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y TikTok Todos se los voy a dejar en algún lado de este video Así que mis chicas, vamos a comenzar Leves, me inspiré a hacer este maquillaje porque he mirado últimamente muchos maquillajes con glitter Y yo dije, yo lo tengo que hacer, o sea, ¿qué estás esperando Yoshimi? Así que lo primero que voy a hacer es tomar una sombra color vainilla, chicas Para sellar el corrector Como se pueden dar cuenta, mis cejas ya están medio hechas Y digo medio porque solamente hice la base Y después ustedes saben que me gusta poner un tono vainilla para sellar todo ese corrector Y además me gusta poner este tono vainilla, chicas Porque siento que esto me da como la pauta para todas las demás sombras Las difumina bien bonito y demás Puede ser cualquier tono vainilla, solamente que sea mate Asegúrense de eso Sobre todo mis chicas de 40, 50, 60 Que ya tienen ciertas líneas de expresión O arrugadito el párpado Si ustedes escogen una sombra que tenga brillo Pues olvídense, se les va a mirar más arruga Chicas, la paleta que voy a estar utilizando de ahora en adelante es esta Es de la marca Revolution Pro Es la Regeneration Legendary Dios mío santo, ustedes saben, perdónenme este vocabulario Pero les voy a dejar los links a los productos que estoy utilizando Por si acaso les gusta y las quieren comprar Ay no, 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 estoy un poquito emocionada, chicas Un poquito Voy a estar tomando ese rosita, chicas Y lo voy a estar aplicando como primer tono de transición Lo voy a aplicar con una brochita que sea totalmente para difuminar Levantamos un poquitito el párpado para que se nos marque ese huesito que tenemos ahí Y si se fijan lo estoy aplicando Wow, vean esa pigmentación Lo estoy aplicando con movimientos circulares Ya que esto me ayudará a irlo difuminando al mismo tiempo que lo voy aplicando Lo voy a estar sacando bastante No se preocupen por esta parte si no queda derecha ni nada Porque al final cuando limpiemos, chicas, eso va a quedar espectacular, por favor Pero por mientras sí, puro movimiento circular Y lo traigo hasta esta partecita de aquí Enseguida, chicas, voy a estar utilizando esta tonalidad que es un morado Tengo dos morados disponibles en esta paleta Y quiero hacer un tipo degradado en morados Así que me voy a ir primero con el morado más clarito Pero que es obviamente más oscuro que este que tengo aquí Y lo voy a posicionar, fíjense bien, así, directito donde está el huesito No lo voy a subir más porque quiero que el rosa que puse al principio Todavía se mire Si lo subo, pues lo voy a perder Así que de qué va a servir que lo haya puesto al principio Así que con mucho cuidado Fíjense bien los movimientos que estoy haciendo con la brocha Movimiento circular, pero solamente ahí sin subir de más Sacamos la sombra con movimiento circular Y al mismo tiempo vamos difuminando Y ahora, chicas, con una brochita más planita Me voy a ir con este morado que es más oscurito Es totalmente mate Y lo voy a aplicar sobre todo mi párpado A puro toquecito Tratando de dejar todo el pigmento No se preocupen ahorita por difuminarlo Primero vamos a preocuparnos en cubrir absolutamente todo el párpado con la sombra Una vez que ustedes ya hayan aplicado esa tonalidad sobre todo el párpado Van a tomar una brochita limpia, chicas Y fíjense lo que van a hacer Van a empezar a barrer sobre todo lo que es el contorno No adentro del párpado Solamente el contorno Para tratar de borrar las líneas que se hayan podido marcar Y tratar como de integrar todas las tonalidades que nosotros pusimos Recuerdan, pusimos uno rosita, uno moradito Y otro morado más oscuro Y esto va a hacer que todo se vea integrado, se vea bonito Y bueno, ya saben ustedes que al final queda algo bastante nice Vean qué bonito se mira Me encantan estas tonalidades, chicas Me fascinan Chicas, y como saben que en estos videos nada, o sea, nada es normal Aquí va el twist de este maquillaje Porque obviamente tenía que haber ese twist Y les cuento que el día de hoy voy a estar utilizando estos brillitos Este glitter de la marca Bisú Yo sé que ustedes aman esta marca Ahí cuando quieras cámara Creo que ya quiso Les hablaba de estos brillitos Y vean la tonalidad que voy a estar utilizando Estos brillos, chicas Estos glitter son demasiado fáciles de encontrar En cualquier parte de México Cualquier tienda los tienen Incluso ellos manejan una página online Así que yo sé que Yo sé que ustedes lo van a conseguir bastante fácil Voy a poner un poco ¡Ah! Un poquito Yo pensaba que era hacer poquitos brillos Pero bueno, eché muchísimos más bien Aquí en la tapita Plebes, en este momento yo no tengo pegamento de glitter Que es lo que yo les recomiendo para poner este tipo de productos Pero lo que sí tengo es un delineador en glitter El cual me va a servir como tipo pegamento Me voy a ir poco a poco aplicándolo Este es en tono, vean Es como plateadito Entonces lo voy a aplicar Y luego con una brochita Voy a tomar un poco de glitter Y lo voy a ir dejando encima, chicas Con mucho cuidado Porque ya saben ustedes O sea, el glitter se riega por todos lados Por eso es que no hice mi rostro ni nada Porque no, olvídense Eso iba a ser horrible Lo voy a poner aquí Ups, creo que me pasé un poquitito Pero no pasa nada No quiero que se mire como tan pegado Entonces voy a tratar de irlo esparciendo poco a poco Mis chicas, si se fijan Dejé un poquito en esta parte de aquí Donde va el delineador Porque si ustedes planean poner un delineador en líquido Y llenan todo eso de glitter Se les va a ver horrible Entonces deben de dejar un pedacito Yo en esta ocasión no voy a poner un delineador líquido Pero lo que sí voy a hacer es poner un color un poquito oscuro En esa área con sombra Solamente para que me sirva, chicas Como de base al momento de poner las pestañas Vean Esto va a hacer que las pestañas se miren como más llenitas Que se pierdan un poquito No sé, a mí me gusta más este efecto Ahorita se mira un desorden Pero saben ustedes que al final quedará muy bonito Mis chicas, una vez que hayamos puesto ya el glitter Ahora vamos a limpiar Vamos a hacer esa línea que se mire más bonita Más parejita Lo pueden hacer con un cotonete Con una toallita para desmaquillar Lo único que tienen que hacer Y déjenme, me acomodo mi espejo Es ponerlo así Y miren, nada más jalan Y ahí quedó la línea, chicas No es tan difícil Incluso si ustedes tienen uñas postizas Nada más la pasan así Y también se les va a hacer Vean Es ir limpiando poco a poquito Y la van a hacer a como ustedes la quieran Básicamente Y con la misma toallita vamos a limpiar Si quedó algo aquí De sombra que haya podido caer Ahora chicas Para quitar ese glitter Que nos quedó en la cara Porque eso no se va a quitar Con ningún desmaquillante ni nada Agarren un poquitito de cinta De la que ustedes tengan Y pásenla por encima Pero antes de eso Quítenle como lo más que puedan El pegamento Para que no sea tan agresivo Con la piel Miren, nada más lo van pasando Así por encima Y el glitter va a ir quedando En las tintas, chicas Y así Créanme que no van a batallar Nada, nada, nada Miren, ven Cómo ya se va quitando Mis chicas Voy a estar utilizando Este set de pestañas Es de la marca de Monica's Beauty Tenemos un código de descuento Pues se los voy a estar dejando En pantalla Y estas son en el modelo Dream Aquí les recomiendo Que utilicen unas pestañas Que sean un poquito dramáticas Porque al tener tanto brillo Aquí en los ojos, chicas Unas pestañas Que sean súper delgaditas No nos van a servir Por supuesto Antes de aplicar la pestaña Ustedes saben que me gusta Aplicar un poco de Rimmer Máscara de pestañas Voy a estar utilizando esta La Big Ego Big Ego de Tarte No es necesario aplicar Muchísima máscara de pestañas, chicas Es solamente un poquitito Para formar esa capita Y que cuando apliquemos las falsas Se puedan como que entrelazar Unas con otras Y no se miren Unas para abajo Otras para arriba Y bueno Se va a notar lo falso Chicas, vamos a dejar los ojos Por un momento Y nos vamos a pasar A nuestro rostro Ya con las pestañas Bien puestecitas Vean qué diferencia hay Pero bueno Voy a estar aplicando Este aceitito de Pixi, chicas Es el Glow Tonic Este me ayuda A hidratar la piel Pero también me ayuda A que se vea iluminada Lo único que hago Es poner una gotita aquí Otra acá Otra acá Y acá No es necesario Poner mucho, chicas No se vayan así Todas Súper extremas Con este producto Es nada más Poquito para hidratar Las zonas Que ustedes saben Que están un poquitito Deshidratadas Recuerden No hay que olvidar Nuestras ojeras Y voy a estar utilizando Esta cremita Que es la de maracuyá De Tarte Que esta es la cremita, chicas Que a mí me ha ayudado muchísimo Para bajar La tonalidad De esa oscura Que tengo En esta parte de aquí De las ojeras Antes la tenía más O sea, si ustedes piensan Que ahorita las tengo oscuras Olvídense Antes las tenía Mucho, mucho más Y además No solo me ayuda para eso Sino que me ayuda A hidratarlas Así cuando pongo yo Los polvos El corrector Y todos los productos Pues se mira mucho más bonito Chicas, para rellenar mis poros Voy a estar utilizando En esta ocasión Este Pore Filler De NYX Que este, chicas Hace años Que yo lo utilizaba Y es bastante bueno Lo único Uff, no me acordaba Que tenía esta consistencia Es muy diferente Al Porefessional Porque el Porefessional Está hecho como Más de silicón Este también tiene silicón Pero no se siente Tanto, tanto Es un poquitito Más ligerito Solamente lo pongo En esta área de aquí Un poquito en la nariz Y listo Y ahora sí Vámonos con la base de maquillaje En esta ocasión Voy a estar utilizando Esta de Colourpop, chicas Es una base bastante ligera Y es lo que quiero En este momento Voy a estar utilizando El tono Medium 110 Es demasiado líquida Quiero que vean Pero me gusta mucho El tono, chicas Me gusta mucho Para las pieles Que son, por ejemplo Secas Uff, queda bien bonita La voy a estar aplicando Con una esponjita Ya saben ustedes Que a mí me gusta Más aplicarlo Con este tipo de productos Sin embargo Si ustedes quieren Una mayor cobertura Entonces utilicenla Con brocha Y verán Que el resultado Va a ser diferente Pleonas Vamos a corregir Esas ojeras Obviamente Y lo voy a estar haciendo Con el corrector De correctores El Boy This Way En el tono Golden Beige Es hora, plebes Llevo meses Utilizando este corrector Y es hora Que no puedo Aprenderme el tono Y es que Seamos honestas Estaba tan acostumbrada A utilizar El Shape Tape Que ya utilizando Este es como que Uy, ¿cuál era? ¿Cuál era? Pero bueno Así lo voy a estar aplicando Voy a aplicar un poco Aquí nada más No mucho chicas Porque ya traigo Siento que ya traigo Mucho producto En la cara Y con la misma esponjita Pero con el lado Que esté más limpio Vamos a empezar A difuminarlo Perdónenme No miraban Pero ahí está chicas Con mucho cuidado En esta partecita De aquí Para no estropear La línea que hicimos Y vean que bonito Se empieza a mirar Más marcadito Más Ay, no sé Me encanta Estas tonalidades Me fascinan Tenía tanto tiempo Chicas Que no hacía Un maquillaje Así con glitter Que dije No, es tu momento Yoshime Tienes que hacerlo Mis chicas Vamos a esperar A que la base De maquillaje Y el corrector Se incorporen Un poco en mi rostro Mientras vamos a hacer La parte de abajo De nuestros ojos Recuerden Tener muchísimo cuidado Porque no queremos Estropear Lo que ya empezamos A hacer Antes de aplicar Cualquier sombra Recuerden de pasar Un poquitito La esponja Para tratar de borrar Cualquier línea Para que no queden marcadas Y chicas Básicamente Lo que voy a hacer Es lo mismo Que hice En la parte de arriba Voy a comenzar Con el rosita Que puse al principio Y a puro Golpecito Voy a ir depositando El color Vean Recuerden No barrer Para que no se les haga Un desastre Con mucho cuidado Y poquito a poquito Una vez que hayamos Puesto el rosita Chicas Ahora vamos a poner El moradito El más oscuro Y ese nada más Lo vamos a depositar Directo en la línea De las pestañas Esto va a hacer Que cuando pongamos Ese rímer Se va a mirar Como más oscurito Y bueno Vamos a hacer Algo así Como que Un ahumado Esto chicas Se mira increíble En los ojos Saben bien Que esta técnica A mí me fascina Hace que los ojos Se miren como más coquetos Una mirada más profunda Unos ojos más grandes Ay no Es que vean Que hermoso Que hermoso Chicas Antes de aplicar Los polvos Vamos a aplicar Un poco de máscara De pestañas A nuestras Pestañitas inferiores Ustedes están viendo eso Cuando a ustedes Les pase Este tipo De percances Así déjenlo No se paniquen Tranquilas No pasa nada Dejen que se seque No lo vayan a limpiar Ahorita Así porque está Fresco Y se van a hacer Un manchadero peor Entonces ustedes Ignorenlo Déjenlo ahí Dejen que se seque Sigan ustedes Con lo que estaban haciendo Seguimos aplicando Ya cuando esté seco Chicas Va a ser mucho más fácil De removerlo Ahorita les voy a decir Cómo Ay no Es que a mí me tiene Que pasar de todo Si no No es un tutorial Bien chicas Una vez que ya se secó Ese error que cometimos Con este que les digo El Q-tip Es muy fácil Solamente le hacemos Poquito a poquito No crean que le van a hacer Súper recio No Solamente tratando de quitar Cualquier partícula Ven Cualquier partícula negra Obviamente tenemos Que volver a tomar La esponjita Que utilizamos O la brocha Y aplicamos Un poquito más De corrector Y listo chicas Ahora sí Es tiempo de sellar Nuestro maquillaje Ya le dimos tiempo A nuestra base Y a nuestro corrector Pasamos un poquito La esponjita Para tratar de emparejar Cualquier cosa Que no esté pareja Y voy a estar utilizando Los polvos translúcidos De Crown Son totalmente blancos Sin color Y a puro golpecito Voy a ir poniendo Ese polvito Este polvo Me ayuda chicas A que el maquillaje Me dure más Y a que se vea Completamente mate Y ahora sí Tomo mi polvito Banana Chicas Y lo voy a aplicar En esta partecita De aquí Lo hago de manera rápida Lo aplico En la barbilla Sobre todo Donde apliqué El corrector Chicas Ahí Esas son las áreas Que más me voy a enfocar En esta parte de aquí De la ojera Trato de presionarlo bien Para que entre En mis poros Y rápidamente Retiramos Exceso Asegúrense De quitar todo el exceso De polvo Que tengan Porque si no Esto se va a mirar Súper mal Este polvito Solamente es para Pieles morenitas Chicas Vean que bonito Se mira Legonas Es momento De darle un poco De color a este rostro Y voy a estar bronceándolo Con este bronceador De City Color Es el Be Matte Bronzer Este es en el tono Caramelo Lo voy a estar aplicando Aquí en mi pómulo De manera Que lo voy alzando Para que mi cara Se mire un poquito Más alargada Porque con el embarazo Chicas Yo no sé si ustedes Lo notan Pero ya mi cara Se mira un poquito Más rellenita Así que esto Me sirve para disimular Lo voy a aplicar También aquí En los laterales De mi rostro En las sienes Porque siento que eso Hace que se mire Más parejo Más bonito todo Trato de ir conectando Y también lo voy a aplicar En esta parte de aquí De la quijada Para hacer que se mire Como más perfilada Chicas Estamos a punto A punto de terminar Pero obviamente No podíamos Dejar pasar todo esto Y no aplicar O sea Iluminar el lagrimal Del ojo Voy a estar utilizando Chicas Esta que está aquí Se llama Legend Es una sombra Que es shimmer Y si ustedes Humedecen un poquito La brocha Verán el resultado Tan bellísimo Que esta les puede dar A pesar de que yo ya Traigo brillo O sea Traigo glitter Y todo lo que ustedes quieran Para mí Yo siento que es esencial Hacer este paso Porque si no Ustedes saben que No soy yo O sea Un maquillaje De yoshime Sin el lagrimal Sin el lagrimal Iluminado Pues como que No es ¿Verdad? Y además Chicas O sea Estamos de acuerdo Que a las fotos Les da un feeling Tan hermoso Al momento de tomarse una foto Esto resalta Una cosa preciosa Voy a aplicar un poquitito Chicas Un poquitito de rubor Voy a estar utilizando El trío De rubores De alamar Ustedes ya lo han visto En varias ocasiones Me voy a ir con este Que es toasted Casi siempre utilizo Estos dos Pero ahorita No sé Siento que le va mejor Este Y les digo Miren Es solamente un pump Y listo Sonrío un poquito Maquillo las manzanitas Y limpio la brochita Y entonces Sí Miren Empiezo a difuminar Ese tono O sea Que nada más Agarre un colorcito Así Muy poquitito rosado Por lo mismo De que ya traigo Mucho brillo Mucho Mucho merequeteño En los ojos Pues no quiero más ¿Verdad? Pero sí quiero Un poquitito De rosadito Aquí en las mejillas Para los labios Chicas Me voy a ir Con este Labial Este es de la marca De Kenia Ontiveros Es el que se llama Amore Es el que se llama Amore Wow No es tan subido Fíjense Me voy a ir algo Más como nude Porque por lo mismo Ya les he venido Diciendo mucho Traigo mucho En los ojos Así que vamos A balancear Vamos a comportarnos Un poquito Porque ustedes saben Que yo de como No me comporto En los maquillajes Y el último paso Obviamente Es sellar Todo este maquillaje Chicas Voy a estar utilizando El fijador De maquillaje De Milani El Make It Last Este hace que te dure Muchísimo Ese maquillaje Lo pongo bastante Lejos de mi cara Porque el esprayazo Está bastante fuerte Cerramos la boca Y esprayamos Y ahora sí chicas Espero que les haya gustado Este look No sé qué tú ves en mí Mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta Quién soy Contigo me siento En control Eres el balance En este mundo Poco humor Se volvió Se chico No sé qué tú No sé qué tú